Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Mira mamá, me voy para mi habitación porque estoy muy cansada del cole. Una pregunta es, ¿qué es eso que está allá? Esos son más juguetes que tengo por allá que mi papá me lo manda de Estados Unidos. Ah, ok. Muy lindos están. Bueno, no saben, pero están lindos. Mira, dice, me tengo que ir porque mi mamá me dijo que la mamá era un ratito. Ok, bye. Adiós. Ella no necesita este juguete porque a ella le traen demasiadas juguetes, así que no importa. Hola mamá. Hola mi niña, ¿ya llegaste? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y ese muñequito? Ah, a ver. Alice me lo regaló. Ay, esa niña es tan buena. Esa niña sí me gusta para tu amiguita porque esa niña es buena contigo. Siempre comparte su juguete contigo. Me gusta para ti como amiga ella. Ay, este vestido sí me gusta. Qué bello está. Ah, guau. Qué lindo. Hola vecina, ¿cómo están? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Puedo pasar para hablarles algo? Sí, pasen. Gracias. No me voy a sentar porque la verdad es que me voy de una vez. Ay vecina, mire, me da vergüenza porque en realidad, usted sabe, somos vecinos, pero las niñas estaban jugando y el papá de mi niña le mandó unos juegos nuevos y ellos lo estaban, qué sé yo, socializando. Y desde que su hija se fue de la casa, se desapareció como un unicornio de colores. Yo quería ver si fue que ella se lo trajo equivocadamente o qué, porque la verdad que no aparece allá en la casa. Sí, mami, es verdad, fue ella que se lo llevó, pero yo estaba jugando con ella y ella era la que lo tenía. ¿Y qué usted está insinuando? ¿Que mi hija se robó ese juguete? Porque bastante me esfuerzo yo para comprarle todo a mi hija, su juego. Mire, juegos tiene ella ahí muchísimo. Eso es lo que está insinuando, que la niña se robó el juguete. Pero usted averiguó si ella trajo algún juego a su casa para... Mire, le voy a decir algo. Usted se me va ahora mismo de aquí, porque usted no puede venir a decir que mi hija le robó a la suya. ¿Dónde esa niña tiene juego que yo me esfuerzo trabajando para comprarle todo lo que esa niña necesita? Sí, pero uno como madre tiene que averiguar qué los hijos traen a la casa. Mire, váyase ahora mismo de aquí. Usted lo coge una buena freca. Lo que tiene uno que aguantar, Dios mío, ¿eh? Siéntate, mami. Ay, qué bendito pique que tengo yo. Cansada que estoy. La hija de Úrsula. Mira, me vemos robándole los juegos a la niña. Ay, mi amor. Yo tuve que prohibirle la entrada a la muchachita esa, porque freca pasa. Y ladrona, mi amor. Aquí me tenía ella jugo con los muchachos, sacándole los juegos y robándose. Y la mamá, mi apoyadora, mi amor. Se me paró como un galleta, me sacó de la casa. Dice que su hija no es ninguna ladrona, que para eso que ella tiene dinero, bla, 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 bla. Pero con ella, la única que ella estaba jugando y ella misma me está diciendo que ella fue que se lo llevó. No, ahorita se te va a decirle que Ari se lo regaló, como le decía, que los hijos míos les regalaban los juguetes. Pero no te preocupes, mi amor, que todos se paguen esta vida. Eso es criar cuervos, mi amor, para que le saquen los ojos. Déjala, que quien va a pagar las consecuencias es ella misma. Hablamos, vecina. Cuídese. Y prohíbale la entrada a su casa para que usted vea. Ah, bien. No, sabe bien, que bien. Hola, mamá. Llegué. Hola, mi amor. Mi amor, llegaste bien, mi niña. Sí. Ay, qué bueno. ¿Y ese dinero, mi amor? Yo me lo encontré cruzando en la calle. Guau, en la calle, mi niña. Sí. Guau, pero Dios sí es bueno contigo, princesa. Yo lo andé cruzando. Sí, qué bueno. Es mucho dinero. ¿Cuánto es? Es demasiado dinero. Sí, mi amor. Sí. Pues mira, mi amor, guarda ese dinero que ahorita nos vamos de shopping. Ok. Sí, mi amor. Yo voy ahora. Ya, ok. Ok, mi niña. ¿Y ese celular ahora? ¿Qué estoy hablando, niña? ¿Qué? No me digas que ese celular te lo regalaron, porque ese teléfono es muy caro para regalártelo. Ay, mi hija, de ti se dicen tantas cosas en el barrio, que yo no quisiera creerlo, que tú eres ladrona, que tú eres malcriada. ¿Y ahora es que tú te vienes a enterar? Tantas cosas que te traigo aquí, y tú nunca me he dicho nada, ni averiguas nada. ¿Ahora es que tú te vienes a enterar? Una niña malcriada. Mira, mejor me voy, no me digan nada. Dios mío, que falta de respeto, ¿eh? Ay, Dios mío. Tanto tiempo yo viendo cosas raras en mi hija, y no le ponía atención. Mira la consecuencia ahora, Dios mío. Oh, señor. Mami, necesito dinero, voy a hacerle con mis amigas. Yo no tengo dinero. El único dinero que tengo es el de pagar la renta, y no te lo puedo dar para que tú salvas con tus amigas. A mí no me importa, dame mi dinero, que yo lo necesito. No tengo dinero, niña malcriada, prepotente. ¿Está bien o no lo sé? Dios mío, me pagando una, yo. Dios mío, ese dinero no está aquí. Ay, Dios mío, el dinero que tengo yo que llevar a los hordes, esa renta de la casa. Emily. ¿Qué? Un dinero que yo tenía ahí, mi amor, que lo estoy buscando y no lo encuentro. Sí, yo lo cogí. ¿Lo cogiste? Porque como yo te lo pedí, no me lo quisiste dar, entonces yo tenía necesidad de salir con mis amigas. Yo lo cogí. Ay, mi niña, pero caramba, era verdad lo que decían de ti. Yo te pido perdón, mi amor, porque te hice un daño, de verdad que sí. Te pido perdón, mi niña, perdóname. Bueno, mi amor, ya busca lo pronto, porque ahí lo gasté con mis amigas. Wow, Dios. Yo no quise escuchar a los vecinos cuando venían donde mí. Me decían que la niña robaba, que la niña era malcriada. Estoy pagando las consecuencias, señor, ahora. Perdóname, mi hija, perdóname. Caramba. ¡Gracias!